¿Qué es lo que hacíais antes? Yo soy arquitecta, terminé la carrera hace cuatro años más o menos y decidí que no había nada de trabajo, entonces me dediqué a buscar otras cosas que hacer. Y estoy mirando los módulos de informática, pero después de la experiencia que había tenido con la universidad no me apetecía otra vez otros dos años y además parecía que tampoco tenía mucha salida. Entonces por una entrevista que hizo Gonzalo en la radio me enteré de Ironhack y fui a hacer la prueba y no se me daba mal, me cogieron y aquí está. En mi caso yo estudié física y en verdad estuve dando un poco de tumbos porque también hice incluso parecido a Ironhack pero de innovación. Luego me contrataron, estuve trabajando en una empresa de marketing haciendo cosas de innovación pero no me gustó mucho y luego lo que siempre me gustó y por lo que mi energía física era un poco el cacharreo de la electrónica, entonces descubrí Ironhack y dije oye pues justo esta es esa parte del movimiento que creo que me falta para complementar mi parte de electrónica y entonces decidí apuntarme. ¿A quién clarizáis exactamente? ¿De qué se encargáis cada uno? Yo estoy en la parte del servidor. Yo trabajo de front, desarrollando la aplicación que tenemos la misma en Android. Me gustaría que contases un poco cuáles fueron los problemas con los que más a vosotros enfrentasteis. El gran problema que digáis, joder, yo es que lo recuerdo así, lo recuerdo. Esto para mí fue atroz o lo que sea. Yo sobre todo al principio porque venimos todos de sitios muy distintos y yo no había tocado absolutamente nada y entré con gente que estaba terminando informática, que tenía informática, que había hecho módulos, que ya trabajaba con cosas de esas. Entonces, para mí las dos primeras semanas fueron complicadas de seguir el ritmo, o sea, de tener la sensación de que no vas a ser capaz de seguir el ritmo que sigue la gente. Ok. De tener que trabajar y tener que... Al final pudiste. Sí. Bienvenido. Muchos más. Mi parte yo sí se había un poco programado antes, ya había estado programando, no a muy alto nivel ni nada, pero digamos que la intensidad del curso tiene su parte mala y su parte buena. Es decir, te acabas cansando físicamente mucho, por lo menos que en mi caso, yo no me he acabado muy agotado, pero también te hace que te piques más, te vuelves como más adicto. Entonces, estás muy cansado, pero quieres seguir y no quieres parar, por lo menos durante los dos meses. Incluso los fines de semana. Sí, incluso los fines de semana seguíamos. Lleva los sábados, también. En la noche, no sé. No. Ahí el sacrificio, no, y despertarte alguna noche y decir. ¡Mierda! Esta solución, será válida. Y ya me pasó dos veces de ponerme a programar en mitad de la noche, porque no podía dormir pensando en una delisada. Y ahora mismo, mira, nosotros ahora tenemos a gente en la tercera semana ya. Están un poco con HTML, etc. Y ya han pasado como el primer mal trago, ¿no? De estos niveles y demás. Pero, ¿qué les recomendaríais a esos pequeños padawans que están ahí aprendiendo? Que no pierdan la feña. Lo bueno es que al principio parece como que no tienen ninguna relación todo lo que estás viendo una semana con la otra, por así decirlo. Pero digamos que yo creo que es en la quinta cuando te empiezan a conexionar todas las cosas que... Que la quinta semana. Sí, y ya empiezas a entender todo un poco. Por lo menos a mí, en mi opinión personal, es lo que me pasó. Y ahí dices, ah, pues esto funciona. Ah, por eso vimos esto en esta semana. O sea, que la quinta semana es cuando hace click, ¿no? Yo creo que para mí fue en el proyecto, yo creo. Que es cuando te tienes que... Porque todo el resto son ejercicios, a lo mejor son muy concretos, muy centrados en una cosa. De lo que has dado ese día exactamente. Entonces, como que no es lo que dicen, no relacionas con todo. Yo creo que el proyecto, que no te quedan más negras que pegarte tú con lo que estás haciendo y con todo lo que has hecho y decidir tú y elegir y tomar, es más complicado, yo creo. Yo creo que ahí es el punto en el que es la diferencia entre estar dando clase y tener que hacer algo de verdad. Y ahí los mentores, los profesores que tenéis a lo largo del curso, ¿de verdad os sirvió dando ayuda? Sí. Yo aprovecho para dar las gracias a Fer. Que fue el que me cogió en Ironhack, el que me hizo la entrevista, las dos entrevistas, y luego fue mi mentor. Con Patricia, que ahora trabajamos con ella, con nuestra profesora de Rubio Reyes, y a los componentes que aprendís mucho, y ahora trabajando te das cuenta de que sí que es una rama de su escuela, que salga un montón y que me ayuda a nosotros. Bien, bien. Bueno, y ya para terminar, sé que tenéis un día duro de trabajo por delante, y además esta semana hay algún evento por ahí también de trabajo duro. Solo preguntaros, ¿cómo definiríais Ironhack en una palabra? Intenso. Intenso. Me sale en inglés, amazing. Amazing, bueno, se está viendo, da igual en inglés, en español. Gracias. Gracias.